10 cosas que no vistes en el último vídeo de Fede Riguebani vamos a bajar al sótano 6 quiero que comenten todo vuelve Luli ya que mucho la extrañamos y te doy un corazón en el minuto 2 con 10 el doctor Luis Ortega les indica a que no vayan al sótano 6 pero Fede y Arenobi opinan que todo esto puede ser parte de una artimaña o una trampa para que no vayan al sótano 6 para mí es trampa igual 100% ni le vimos la cara wey o sea pues no estaba todo quemado estaba todo quemado pero aún así yo también creo que es trampa en el minuto 3 con 10 podemos ver que el acompañante del doctor Luis Ortega tiene un parecido a Mini Mini Fede Riguebani opina que puede ser que sí sea Mini Mini ¿saben que parecía a Mini Mini? yo cuando vi el vídeo como que la voz no la vimos tan parecido o sea recuerden que las voces de las personas en vídeo cambia un poco en el minuto 4 con 17 se escucha nuevamente el timbre que Fede siempre escucha en el minuto 5 con 20 se escucha un susurro de Alfa hacia el oído de Fede Riguebani estamos siempre leyendo sus comentarios en el minuto 5 con 30 pueden ver una persona parada donde estuvo Alfa anteriormente parado realmente Fede opina de que puede ser que Alfa nuevamente esté presente que esa casa estuvo tranquila meses o sea nunca supimos nada y de la nada un día en el minuto 6 podemos ver donde Arenobi está explicando lo que está pasando a la casa al frente pero también atrás de él podemos observar que hay una persona sentada en el escalón están apoderándose de los espacios o sea tienen la casa de aquí al lado